Valledupar será epicentro del suramericano sub-17 de baloncesto que se realizará del 14 al 21 de noviembre. Bueno, este evento se está realizando del 14 al 21 de diciembre, perdón, de noviembre y la participación de ocho países suramericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia. Ya estamos a puertas de arrancar el evento, estamos organizando muchas cosas, el tema del coliseo, algunas adecuaciones importantes que exige la entidad que rige el baloncesto a nivel internacional, que es la FIBA América, ellos tienen sede en Miami. Tenemos un aporte importante del gobierno departamental, del Ministerio de Deportes y, lógico, la Federación Colombiana de Baloncesto. Y entre todo, pues, estamos con las camisetas puestas para que este evento sea el mejor evento que se pueda realizar por muchos años en la ciudad de Valledupar. Es un evento que va a nivel mundial, está transmitido por el Facebook de FIBA América y tenemos todas las condiciones para que Valledupar sea sede de próximos eventos de acuerdo a lo que podamos, la aceptación que podemos tener a nivel internacional con este evento que ya está próximo a arrancar. A eso iba. ¿Cómo se encuentra Valledupar, digamos, en lo que es los complejos deportivos? ¿Cómo está, digamos, este espacio de baloncesto para recibir a otros países? Una de las mejores, tengo entendido, del país ya también. Bueno, Valledupar tiene muy buenos escenarios deportivos, gracias, pues, a algunos aportes importantes del Ministerio, gracias a la mano que ha metido el gobierno de lo hacemos mejor en el sentido de que se han preocupado para que las instalaciones queden de la mejor manera. El Coliseo de Baloncesto es un gran coliseo, tiene capacidad para 3.000 espectadores, cumple la normatividad FIBA. Hay algunos detalles normales, como el tema de camerinos, que hay que pintar, hay que adecuar, poner aire acondicionado, el tema de oficina, porque es que este coliseo prácticamente hace un mes fue entregado al gobierno y lo que toca ahora es adecuar las instalaciones internas. Lógico que apenas se hizo la infraestructura, pero estamos en eso. Yo pienso que en el próximo gobierno tocará mirar esos detalles, pero nosotros ahorita mismo estamos haciendo lo que se pueda para que el evento sea aceptado por FIBA, porque FIBA es muy exigente para este manejo de cosas. ¿Cómo sale seleccionada la capital del Cesar para realizar este evento? Bueno, eso fue una escogencia que se hizo por petición inicialmente de la Liga de Baloncesto del Cesar, que estoy manejando hace dos años acá. A través de la Federación Colombiana de Baloncesto, Colombia se candidatizó con Brasil para realizar el evento. Dentro del país también habían ciudades importantes como Medellín, como Caramanga, como Ibaqué, que querían hacer el evento, pero decidió la FIBA por petición directa de la Federación Colombiana de Baloncesto y la aceptación directa del gobierno departamental a bien consideró de que darnos esta oportunidad para que nosotros organizáramos un evento de esta magnitud. ¿Algo más que quiera? No, invitar a todo el público, Cesarense, Vallenato y a toda la gente que maneja el Baloncesto para que asistan al evento. Va a ser un evento bonito, un evento hermoso, con mucha capacidad de publicidad. Quedan cordialmente invitados todos. ¿La fecha nuevamente? 14 al 21 de noviembre. ¿Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor? ¿O para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. ¡Acompáñenme! Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.